¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque es un asunto aparte, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vengo a hablar de lo que era hacer los casinos Como lo acaban de ver en la imagen de la miniatura Como le quieran decir en la miniatura del video Y pues en el título acerca de los casinos Este... Estoy hablando de los casinos ¿Por qué? ¿Qué nos tienes que contar acerca de los casinos? Bueno chicos, antes de comenzar esta noticia Agradecer a que lleguemos a la cantidad de 100 likes Porque la verdad es que esta información no nos decepcionará No se agüitarán Esta información es excepcional Es una información que la verdad Da buen sabor de boca Bueno, no del todo porque es una noticia un tanto mala Y un tanto a la vez buena Pero bueno, vamos a comenzar con la noticia Una vez que haya dejado su pedazo de like Vamos a los 100 likes para hacer lobby Y bueno, el día de hoy vengo a hablar de ello Resulta que El archivo del casino Que le estaré dejando en pantalla una imagen del casino Que pues esto lo hemos estado investigando Yo ya tomo a fondo Lo hemos estado investigando Y hemos llegado a la conclusión de lo que vendría a ser todo esto Y bueno, resulta ser que toda esta información Ha sido cierta Y esta información de los casinos Es decir, las texturas y todo Ha estado listo en los casinos Exactamente chicos Los casinos siempre han estado ahí Siempre han estado ahí por fuera Pero por dentro siempre han habido esas texturas Es decir, ya existían las texturas De la parte de adentro del casino Siempre han existido Que paso o porque no han lanzado el TLC Y ya esta listo Bueno, no esta listo de todo las texturas Osea obviamente van por unas texturas un tanto Suaves, como les digo Unas texturas un poco borrosas Como ya lo habían visto en el Wall Bridge Que es un Wall Bridge Es cuando hay su método para poder entrar a una zona En este caso a lo que vendrá a ser el casino Había un Wall Bridge Y yo lo vi Había unas texturas Estaban casi todas las texturas cargadas Menos este Lo que verás Unos cuadros Habían cuadros negros Que no se veía absolutamente nada Llevaban vacío Este, falta eso Y aparte que ¿Por qué no lo han lanzado? Ya llevan 7 meses con el archivo ahí Como 7 meses O desde que salió el GTA V ¿Por qué no lo han lanzado? Bueno, como ya saben Este señorito Este, este anciano Este señor El señor Rockstar Que la verdad La tragedia que haya abandonado Este O que haya salido Despedido Como le quieran decir Que haya salido De Rockstar Games Que la verdad Se había tenido contenido Bastante bueno De GTA V Y todos sus juegos Pues nos trajo este juego Y pues resulta ser Que el señor Rockstar Quería estar ahí presente Justo cuando lanzaran El DLC del casino Bueno, ya saben Que el señor Rockstar Salió de vacaciones Salió de vacaciones De como un año Entonces pues Todo ese año Hasta ahorita Pues supone que Él ya estaba pensando Sacar lo que debería ser El DLC del casino Ya lo pensaba ahorita mismo Pero bueno Salió de la empresa Fue expulsado No se como le quieran decir Yo opino que fue expulsado Porque la verdad Es que La verdad Quedarse con unas vacaciones De un año Pues ninguna empresa Lo permite Unas vacaciones De un año Pues es brutal Y dejar a todos A cargo Al sub Al sub Al subteniente Como le quieran decir A cargo de toda Esta situación Pues la verdad Es algo bastante difícil Sobre todo Cuando ya habían planes Para lo que hubiese En la empresa Fue sacar un DLC Este Improvisado Como les digo DLC improvisado Que me da El dinero sucio El de los antelacos Supongo que también Este Ya estaba planeado Desde hace muchísimo tiempo Pues eso Y que pues la verdad No ha pasado esto Pues que ya les había comentado Que esta idea era general Esta idea era del señor Rockstar Era una idea Que la quería él Que la quería ver Justo como iba el avance Quería estar ahí mismo La empresa Mientras hacía el avance Pero el idiota Pues se fue de vacaciones Y estuvo de vacaciones Todo el tiempo Y se le olvidó la idea Y le anunció la empresa Y pues bueno Pasó esto Pero Hasta aquí no se queda todo Hasta aquí No se queda todo Vamos a hacer algo Y esto Lo quisiera hacer A nivel de lo que es El Todos los canales Todos lo que vendría a ser Este Pues todos los canales De YouTube Así que si tú tienes Un canal de YouTube O tienes amigos Con que tengas amigos Que vean mis videos O con amigos Que vean YouTube Dienes que se pasen Por este video Y lo que vamos a hacer Ahora mismo Es una brutalidad Chicos Lo que vamos a hacer Es vamos a hacer Una como se llama Como se llama esto Como se llama Una aportación A lo que me hace la empresa Una solicitud Vamos a hacer una solicitud De votos Que significa esto Voy a unirme A una página web Voy a crear una cuenta Y esa cuenta Lo que tienen que hacer Yo les voy a pasar Un link Ahí tienen que compartir Ese link Y el link del video Para que sus amigos Y ustedes entren Y así llegar A muchos votos Para que Rockstar Vea esta petición De obtener Los casinos En GTA V ¿Cómo funciona? Ya les había comentado Les acabo de comentar Pero para los ciegos Los sorgos Que no saben nada Les vuelvo a decir Lo que tienen que hacer Es entrar a la página Que les estaré dejando En la descripción De este video Una vez que entren Les va a aparecer Una opción De votar Así de fácil chicos Nada más le dan a votar Abandonan la página Comparten la página Con sus amigos Para que también Ellos alcancen a votar Ok Ya que si no votan Pues si tenemos poquitos votos Rockstar no va a ver Nuestra petición Ok chicos Así que vamos a Reventar nuestra petición Si podemos Ya está bien perfecto Reventar de likes En este video Para que también vea Este video Rockstar Y se entere De esos problemas Que la verdad Es que toda la gente Que ha ido casinos En GTA 5 Online Pero bueno chicos La verdad es que Estoy bastante emocionado Con esta petición Espero que lleguemos A no sé A unas 10 mil solicitudes Estaría perfecto A lo mejor ahí Si lo ve Rockstar Pero ya saben Sin tu ayuda No vamos a poder hacer nada Sin tu like En este video No vamos a poder hacer nada Así que por favor Colabora con tu like Y siga apoyando al canal Y pues ya van 6 minutos De video ¿No? Ya Bastante tiempo Pero bueno chicos Hasta aquí En el video de hoy Espero que les haya gustado Y bueno Nos vemos en el próximo video Chicos Cuídense Buenas noches Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!